Este lunes inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad en 35 municipios, informó la Secretaría de Salud del Estado. También inició la administración de la segunda dosis para personas de 40 a 49 años, así como de 50 a 59 años en Citaz, Espita, Río Lagartos, San Felipe y Valladolid. A la fecha se aplicó 1.256.065 dosis contra el coronavirus en el estado a personas mayores de 60 años, 50 a 59 años, 40 a 49 años, 30 a 39 años y mujeres embarazadas. A partir de este lunes, en Progreso, Tikul, Tekash y Tishkocop se aplicará la primera dosis a personas de 30 a 39 años de edad. También se administrarán vacunas de la farmacéutica CanSino, que es de una sola aplicación, a personas de 30 a 39 años de Quintana Roo, Cuncunul, Yovain, Telchac Puerto, Zuma, Sussal, Bocobá y Tella. El martes se aplicará la primera dosis de la farmacéutica Pfizer a personas de 30 a 39 años de edad de Jují. El miércoles corresponderá a Sanacat, Tepacán, Tecal de Venegas, Cantamayec, Sinanché, Zilande Bravo, Soncawich y Copomá. El jueves, en Chumayel, Chapap, Tecom, Mushupip, Zukilá, Tzemul, Tecanto y Tuncás. En tanto que el viernes tocará el turno a Mama, Yashkukul, Cenotillo, Xochel, Mocochá y Cagua. Este lunes también se aplica la segunda dosis de Pfizer a personas de 40 a 49 años y 50 a 59 años en Zitaz y el martes en Espita, Río Lagarto, San Felipe y Valladolid. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.